Vamos a ponerles una cumbia, una cumbia en esta noche Tema nuevecito, tema calientito Son los sonidos del silencio La versión correcta, aumentada y mejorada a cargo de César Juárez Esta noche en San Andrés Los mandamos de la Liverpool Quiero que bailes Que llores Que allá me resbalen Que suene ¡Órale les! Que suenen las guitarras Hijo estreno Bajo el sello y la firma César Juárez En el canal Mr. Pato TV Gracias Fantasma Y uno tan no lentino Y su pequeña pega Chichariches Los hippies Que se acabe la barra Los amigos de la barra Y dales un mandamazo que venden mucho ¡Fan, fan, fán, 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 fán! ¡Fan, fán, 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 fán! ¡Esplendor! Los chamacos locos, locos, locos Gran familia mexicana de San Rafael Co. Llegaron los chuecas Los más chuecos que nunca El marrano de San Manchito, Saravia Ándele bola Reza en un pano nuestro Digno y bendito La buena mamalita Capula Niños malos Arriba, mambinos, rubles, mares y tristes El gallo tepe Y los sacos maya Estos son los valios de los chunetones Los chimbosos de la 25 La gana del mercado Moreno Introducción WL Milo Nene De sabores chiche Ese chino Sonido Apocalipsis Hermano Persino Un éxito de César Juárez Son los sonidos Son los sonidos Del silencio Fantasma Chula, chula Victory Baby, Mini Baby San Mano del Mon Chino de Zabalete Adiós una oración a la vida en su bendición César Juárez Fanamazo, chingones Rulimix, dragones Sonido Argentino Sanabel Cuma, Ramiro Patria Todos los huacacos Mercado Zapata Ayocone Guasimasa, Chayito Cachorra, Chalo, Guadal Samana, Chiquen Hermosa, Bola La Tremendísima, Ari Andama del corazón, Dios bendito Pan, 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 pan Para ser iguales El Chulo San Matías Cocoyote Hugo Daniel Amor, 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 amor Todos los del Estad Internacional Quintano El Estad de Producción El Mártir Don Ancilla Mi amor, Jasmine Mis dos pequeños David Denise Troswell Munguía Son los sonidos Del señor César Juárez Ya venimos, ya llegamos Malditos primos de las Juárez Gran Familia Mexicana San Agustín Calvario Flores Chino Chicolis Rizzi Gabriol Babi Niños malos Fiesta Solera TV Callegueros, niños apocalipsis Niños fantásticos Tienes del barrio Echemo Junior Mala Arleca La Rabiosa Osita San Andrés San Francisco A.T.P. Los maníacos Dice que artículos Cuán de mochas, mochas Y la banda del estadio Que son bissecretarios a veces En veces sí, en veces no Como dicen los de sangre Una droga salió Una droga salió